El Gobierno Nacional designará un total de 97.8 millones de soles para la adquisición de oxígeno medicinal, instalación de redes de gases medicinales y el mantenimiento de las mismas, ante la falta de abastecimiento de recursos en medio de la pandemia del COVID-19. Según decreto de urgencia número 066-2020, publicado este jueves en adicional extraordinaria del peruano, el Ejecutivo autorizó la transferencia de 84.7 millones de soles para las contrataciones que se realicen para la compra y suministro de oxígeno medicinal. Lo que hemos visto con el oxígeno está ocurriendo lo que ha ocurrido con otros equipos y bienes que se requieren para combatir esta enfermedad. Que cuando ven de esta necesidad, siempre existe gente inescrupulosa que trata de aprovecharse de esta situación tan delicada que afecta a todos los peruanos para sacar un margen de utilidad extraordinario. Asimismo, 1,9 millones de soles se destinarán a la instalación de redes de gases medicinales y de otros bienes y servicios destinados para tal fin, mientras que 11.2 millones de soles servirán para el mantenimiento de las plantas generadoras de oxígeno medicinal. Entonces, a través de este decreto de urgencia, entre otras cosas, estamos declarando al oxígeno como un recurso sanitario estratégico, donde su uso para medicina, para curar enfermos, es prioritario sobre su uso industrial. Ahora requerimos que el oxígeno que se produzca vaya para los enfermos que lo requieren. Y entonces, durante la pandemia, que va a tener un plazo definido, tenemos que priorizar. La norma precisa que la producción y distribución del oxígeno medicinal a los establecimientos de salud públicas y privadas es de prioritaria atención sobre la producción industrial por parte de los productores de oxígeno como recurso estratégico en salud durante el estado de emergencia sanitaria. No obstante, señala que seccionalmente se autoriza el uso de oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, para lo cual, el establecimiento de salud debe garantizar el cumplimiento del programa de mantenimiento y calibración del equipo generador, líneas de distribución y almacenamiento del oxígeno medicinal, así como el control de calidad y cambio de los consumibles. Bien, y en otras noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, informó que el gobierno autorizó al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud, SENAres, para la importación de oxígeno para atender a pacientes con COVID-19. Por otro lado, criticó duramente a las empresas y clínicas que buscan lucrar con la salud de la población. La verdad es que tenemos bastantes deficiencias, sin embargo, las estamos corrigiendo. Hasta la fecha, la demanda está siendo cobertura y la propuesta que está reseñada en este decreto de urgencia está direccionada a la demanda futura. A efecto de ello, también se ha autorizado a SENAres para flexibilizar los procedimientos de lo que es la importación de este insumo de oxígeno, flexibilizando procedimientos administrativos. También se está autorizando la participación de la autoridad delegada de Panamericanos para que pueda dar un mayor soporte administrativo en la disposición de su accionar a SENAres. El Parlamento, bien se ha dicho, viene discutiendo un proyecto de ley respecto a sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación. Obviamente, en su momento, lo evaluaremos. Sin embargo, esto responde a una cruz realidad, que hay personas que están aprovechando estos momentos críticos o de falencia, donde no se está pensando de ninguna manera en el bienestar y la salud de todos los peruanos.